¿Qué es la diversidad microbiana de extremófilos? Esos ambientes son ricos en sal, por ejemplo las salinas en el Faro en Cabo Rojo, o también en los baños de coamo que son extremadamente calientes, se les llama termofílicos y su pH es extremadamente alcalino, está sobre 9. Nosotros vamos al campo, colectamos muestras y traemos esas muestras al laboratorio y las procesamos y aislamos todos esos microorganismos que crecen en esas condiciones extremas, como por ejemplo, les quiero mostrar uno de los organismos que hemos aislado aquí en nuestro laboratorio, Este organismo es una arquea, del dominio arquea, este organismo representó un género nuevo, especie nueva, y lo llamamos alogométricum borinquense, este organismo crece en la salina de Cabo Rojo y en el medio de cultivo que usted está viendo ese cultivo crecer, Ese medio de cultivo tiene 25% de sal, así que es casi 7 veces más salado que el agua de mar, y esa condición de salinidad es la necesaria para que este organismo pueda crecer en este tipo de condiciones, si le quitamos esa sal, el organismo se muere. También tenemos otros organismos aislados de los baños de Cuamo, que más adelante ustedes van a ver a través de la presentación, y pues una vez que aislamos estos organismos, los caracterizamos taxonómicamente, pues lo que hacemos entonces es que trabajamos con su fisiología y trabajamos con su genética. En términos de su fisiología, pues queremos aislar proteínas, enzimas que estos organismos producen, que son capaces de tener actividad a condiciones extremas, y las utilizamos para aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, estamos clonando genes de organismos de los baños de Cuamo, que degradan almidón u otro tipo de azúcar, con el propósito de que esas enzimas se puedan utilizar y producir biocombustibles, que saben que hay un problema con el combustible y que se están buscando formas nuevas de generar combustible. Uno de estos proyectos trata de buscar esas enzimas que lo hacen más eficiente. También tenemos proyectos donde trabajamos con entender la expresión de genes. Tenemos dos proyectos sobre eso. El primer proyecto busca en la parte de nitrificación, el proceso donde se convierte la amonía a nitrato. Estamos trabajando con el alineamiento de organismos capaces de hacer eso en ambientes extremos alofílicos, ya que de esos ambientes no se sabe nada. También tenemos un proyecto que envuelve a lojométricum, donde estamos trabajando, ya que su genoma ha sido secuenciado, ya tenemos toda la secuencia de ese genoma, y estamos caracterizando y clonando genes que son responsables del metabolismo de carbohidratos para entender cómo ocurre la regulación de expresión de genes a alta temperatura. Bien, principalmente nuestra área de trabajo, o nuestras maquinaria principales, son estas que ustedes ven aquí, porque trabajamos con microbiología molecular. Así es que trabajamos con el DNA de estos organismos que aislamos, de estos ambientes extremos. Así que una vez que hacemos las extracciones de DNA correspondientes, pues venimos a estas máquinas. Estas máquinas hacen una reacción de PCR, o reacción de polimeras en cadena, donde amplifica el DNA que queremos estudiar, y hacen miles y miles de copias de este DNA. Una vez que entonces obtenemos ese producto de amplificación, entonces lo utilizamos para las diferentes facetas de la biología molecular. Por ejemplo, podemos hacer taxonomía molecular e identificar estos organismos. Podemos también trabajar sobre la clonación de genes, ya que podemos insertarlos a un plásmido, y ese plásmido entonces se inserta en el coli para que el coli produzca estas proteínas que queremos estudiar. O también podemos utilizar este producto de PCR para hacer secuenciación y determinar entonces cuáles son los nucleótidos correspondientes a ese gen que hemos amplificado.